Yo tengo una comadre que se quede buena Con lo que la conocen es a todo dar Cuando ella deja un baile me ve en sus caderas Con mucha sabrosura y ritmo sin igual Esta mi comadre siempre me acompaña Con ella en los bailes llamo tu atención Hasta mi esposa quiere que viva en mi casa Porque ella nos alegra mucho el corazón Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compa de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compa de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compa de la cumbia Mi comadre es la cumbia Y yo soy el compa de la cumbia O sea yo La unión que puede crear en la familia Y me encantaría tener la opinión de mi querido Espinosa Espinosa, ayúdala María Ay, ay, ay Siempre tengo algo que decir Siempre Mi abuela me dice ¿Por qué nunca te quedas callado? ¿Por qué te regaña uno y siempre contestas? Yo soy así, nunca me quedo callado Pero esta vez quiero decirles que los cuatro Se ven divinos El amor que se tienen padre e hijo La verdad es un ejemplo Yo tengo un hijito De cinco años y medio Y es mi vida ¿No? Entonces Los veo Cómo se ven Y los veo cómo se quieren Cómo se aman Yo a mi hijo cada vez que lo veo le digo que lo amo Cada segundo le digo que lo amo Y él también me dice que me amo Entonces No sé, me fui para allá Que de verdad Nos sacaron una sonrisa Cuando estuvieron aquí cantando En el escenario Que los acabamos de conocer Y de verdad Esas ganas con las que ustedes Gozan la vida La manera con la que ustedes ven la vida De verdad Síganlo haciendo Son una familia maravillosa Y esa sonrisa que tuvieron Desde que entraron Hasta ahorita Que se están despidiendo Esa es la vida Con una sonrisa En la cara ¿Están de acuerdo? Sí, muy de acuerdo Y arriba Veracruz o no? Arriba Veracruz, pariente Muchas gracias Gracias por estar con nosotros A ver, puedo hablar Oiga, échese un guapaquito De esos que hacen Veracruz Aquí eres guapango Échese un guapaquito A ver, a caray ¿Le pongo yo el micrófono o qué? A ver, ándele Échale el guapa Desde el nabo largo vengo Dicen que nací en el role Me dicen que soy arriero Porque le chiflo y se para Porque se aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me tocan tambora Que me tocan el que libre Después el niño perdido Y por último el torito Pa' que vean como repito Ay, ay, ay Mamá por Dios Y arriba Veracruz Y arriba Veracruz Y el aplauso En la noche Buenos días Depende de quien nos vean Pero yo sé que ahorita En la noche Nos van a ver Porque estamos en vivo Así que Bueno, pues Estamos recibiendo este 2018 Con mucha alegría Pues ya vieron la entrada Ahí recordamos también Cuando estuvimos en el programa Me pongo de pie conmigo Jesús Y pues bueno Muy contentos y alegres Por empezar este nuevo 2018 Con nuevos fríos Con este proyecto Que es el Coto con el Compa Lo transmitimos de esta manera Les voy a explicar ¿Por qué? Porque el canal Está haciendo algunos cambios Y nos vamos a cambiar De instalaciones Por lo cual Hemos suspendido Durante un par de semanas Las transmisiones Pero Seguimos con el en Veracruz Nada más que ahorita Este programa no se iba a hacer Por lo que yo decidí Hacerlo desde mi casita Así que bueno Para que ustedes lo gocen O disfruten Y pues nos manden sus comentarios Manden sus saludos Al final Al final vamos a estarle dando Los saludos a todos en vivo Así que bueno Este Pues arrancamos Arrancamos con el Coto Con el Compa Con alegría Con mucho Mucho entusiasmo Y por platicarle Que en diciembre Pues fue un mes Gracias a Dios De mucho trabajo Muy bendecido Un mes familiar totalmente Y bueno pues Mandándole un saludo cordial A todos aquellos Y aquellas que nos vean A través de nuestra señal De René Román O el Coto con el Compa Que es lo mismo Y bueno pues Este video que acabo de pasar Es un recuento De cuando tuvimos nosotros En Televisa México Me pongo de pie Y para que ustedes Apenas nos conocen Vean quienes somos Y por qué andamos aquí En el medio Así que bueno También mando un saludo cordial A mi amigo Nami Nami Que se fue por ahí De vacaciones Se tomó unas largas vacaciones Muy largas vacaciones Así que bueno Este También quiero decirles Entonces que con mucho cariño Nos pasamos un fin de año Muy bueno Anduvimos en una casa Acá en la Colonia San José Con nuestro amigo Macario Ahí estuvimos con el show Con la música Con todo esto Que traemos para todos ustedes Y bueno pues Hoy vamos a hacer un programa Un poquito diferente ¿Por qué? Porque como lo vamos a transmitir Desde nuestro rincón De la casa Pues vamos a transmitirles Algunos videos También como así Como fue el primero Ahora Quiero que vean este video Este video que viene a continuación Es un video que grabamos Hace No sé Un par de añitos Con un tema que se llama Háblame de ti En nuestro estilo Con la combi En la chuchaca Allá en Villarín Lo grabamos en el parquecito En la nochecita Disfrútenlo Esto es Háblame de ti De quien Mío O sea En mi versión Pero no es mía la canción Regresamos Mami, mami Escúchale Voy a esto De compa la combia Hablo de ti Me dijiste hola Con una sonrisa Por cierto Tan linda Como el mismo cielo Te puse nerviosa Cuando por travieso Te corté tu pelo Era la primera vez Que te miraba Todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos Unas cuantas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veía ser hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Te llevaré A tu pared El compadre De la cumbia René Román Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes Y a qué te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Crees que existe el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento Es libre O ya está ocupado Porque el mío Creo que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Háblame de ti Y ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti Es un tema romántico Que lo hicimos A nuestro estilo Y bueno pues Esperamos que Se la estén pasando Todas A ver si bajamos Un poquito más A la luz Eso Un poquito más Eso Otro poquito Ahí está Y bueno pues Como le iba yo diciendo Pues esto Se está grabando en vivo Para que ustedes vean Como estamos haciendo Esta producción Elucidante por esta ocasión Porque como les repito Nos pasamos Nos vamos a pasar Un lugar más amplio En donde vamos a poder Invitar a los grupos Y van a poder tocar Ya en vivo Con sus instrumentos Y sus músicos Para que esto crezca Así que bueno Por eso que estamos aquí Este tema de Brama de ti Es un tema Que nosotros grabamos El día Y me acuerdo Allá Por el 2015 Por el 2015 Por el 2015 Por ahí lo programamos Y este Pues un tema Amatoductivo Ahí espero que les guste Los que son Tópicos románticos Enamorados Y bueno pues Seguimos con Nuestro programa De Coto con Dalicompa Y bueno También le queremos Mandar un saludo A toda nuestra gente Que nos ve A través de las redes sociales A mi amigo Freddy Freddy Paisaval Que de Santa Fe Nos ve A nuestros amigos De Paso Ovejas A nuestros amigos De Saculembra También nuestros amigos De Nueva Jalisco Los de Monterrey Para todos nuestros amigos También Quiero decirle Que sonamos En una estación de radio Internacional Que se llama Lluvia de Estrellas Este Con nuestra amiga Apellida Domínguez Al rato Le digo Como se llama Y este Ahí también salen Las predicciones Así que bueno Pues seguimos con El programa Seguimos con Si me habíamos Así un poquito Ronco Un poquito Así medio Con la voz Este hombre Es porque Mando un poquito Mando un poquito Pues Malito De la gripa Me pegó La tos Pero bueno Lo demás Es lo de menos Lo demás Es lo de menos Y bueno Para seguir Con este ambiente Con este Pues 2018 Feliz Y donde Le mandamos La 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 Yo sé Que vamos Con esta sección Que esta sección Es una de la Que no está Luchados Conmigo Jesús Román Esto es Verachurreando Al estilo De Jesús Román Con algo Diferente Con unos Chapulines Ahí no sé Que chingados Pero que brincan Como chapulines Vamos con Verachurreando Hola que tal amigos Soy Jesús Román Y este es un video Más Para Verachurreando Vamos a bailar Hoy me encuentro En Puentejula Me encuentro con Fernando Molina Y Roberto Velázquez Que son B-Boys Ya más o menos Profesionales Ya bailan En competencias Y está Algo interesante Eso de bailar Breakdance Porque hoy Aprenderemos A bailar Breakdance Con estos dos Mequetrefes Pues veamos A ver que sale Explícame Tú Para ti Que es El baile Como empezaste En esto Del breakdance Bueno Para mí Más que un baile Más que un hobby Es como un estilo De vida Te ayuda En cierto punto Porque Te libra De adicciones Te ayuda A conocer Nuevos amigos Y Pues te mantiene En forma Y tú Pues mira Pues más o menos Como dijo mi compañero Es un hobby Esto pues ya Una vez que empieza Pues es difícil Que lo dejes Y pues Yo y él Ya tenemos Algo de tiempo bailando Y pues la verdad Si se conoce A varia gente Muy buenas experiencias Se llevan En los eventos Y pues todo eso En un evento Estaba bailando Y al tirar Una flare Algunos lo conocen Algunos no Ese truco Se deben abrir Las piernas Entonces En ese momento Se me rompió El pantalón Se me rompió El pantalón Y pues Ni modo Tuve que seguir Bailando así Pues me acuerdo Un día En un evento De Córdoba Que fui Este En un evento Estaba bailando Haciendo mi set Y se me caía el zapato Y pues ya Que remedio ¿No? Pues ya tuve que seguirle así Explícame Algunos De los pasos Más Importantes O más fáciles Para que yo le entienda Del Project A1 O del más sencillo El más sencillo Pues Se llama Bueno Le dicen El reloj La verdad No sé Como sea Su nombre real Te lo explico Bueno Tienes que Estirar tu pie derecho Y colocar tu mano A un costado A la izquierda Girar tu pie Y al mismo tiempo Irlo doblando Cuando tope Con el pie izquierdo Se levanta Haces un pequeño brinco Y vuelves a poner Tu pie izquierdo En el mismo lugar Y el pie derecho Sigue haciendo Tu circulación O sea Sigue girando Bueno Primero vamos a ponernos en esta posición De ahí vamos a irnos a la inversa De un lado Hacia el lado izquierdo Poniendo Poniendo la pierna La pierna contraria Junto a la rodilla Van a poner las dos rodillas juntas Y pues vas a levantar el talón Y ahí quedas en esta posición Ya después Das el regreso Y cambias la posición de las piernas Al igual Vas a poner las rodillas juntas Y vas a levantar el talón Y así Vas haciéndolo de un lado para otro Y así es todo Esto fue todo por hoy Creo que fue una experiencia Un poco divertida Hubieron cosas que no las grabé Porque de a tiro Fueron madrazos muy fuertes Que me di Estos güeyes se burlaron de mi Y pues ni modo No lo voy a poner en el video Porque el protagonista soy yo No estos güeyes Entonces creo que fue muy bueno Este video Gracias por estar conmigo Gracias por salir En este video El último del año Y el primero Del que va a salir en el programa Van a estrenar Pues bueno Muchas gracias Por estar en el El canal de Verachurreando Para el Coto con el Compa Algo que quieran decir No pues Y muy buen Año nuevo ¿Has oído? Sí pues feliz año nuevo A toda la gente que nos está viendo Ahí está Pues feliz año Pásensela muy bien Y a todos los chavos Este Que vagan O que andan en la calle Mejor este Póngase a hacer algo de provecho Bailin Breakdown Que la verdad es un ejercicio muy bueno Si te cansas la verdad Y nada más porque La cámara no distingue mucho Pero si estoy un poco sudado Este Fue una experiencia muy bonita Y creo que Pueden vivirlo ustedes Bailar Breakdown Es muy chingón Así que Les recomienden No anden en adicciones Si no Pónganse a bailar O pónganse a jugar fútbol Béisbol Cualquier deporte Este chavo también es boxeador De los buenos Ya tiene cinturones Ganados También Él nada más baila Pero bueno Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Saludos Saludos Al baile A la música Esa alternativa Cualquier tipo de arte Es mejor que otras cosas Y lo digo con mucho respeto Porque Bueno Que eligen ciertas cosas Porque es tal libertad De De Elegirlo Pero Siempre Lo bueno Es lo mejor Y Hacer más Ahí Le mandamos un saludo A un muchacho Que Que hacen Breakdowns Breakdowns Que te llaman el baile ¿No? No lo es Breakdowns Que te llaman el baile No me voy Hay hombres Me descarabro Se me digan ¡Wow! Pero bueno Que bueno Es Que bonito Que bonito Que bonito Es muy difícil A veces hacer un programa Que nada más Yo estoy aquí Porque Con Quinto Torrio Con Quinto Con Quinto Con Quinto Que te llaman el baile Hay que mandar un saludo Hay hermano un saludo También para Los que están recordando De De Colombia De Y Juan También Cuando Amiga Mayita Mayita Zamora Le mando un saludo Hasta Tijuana Y también A nuestros amigos De De Colombia Con el amigo Max Cervantes Que por cierto Este video De continuación Lo vamos a presentar Un recuerdo Cuando estuvimos Allá En el Pongo El Pied Donde me echó Un palomazo Con él Un muendo Ahí Con la guitarra Ahí estaba Mayita Zamora También estaba Ahí esa Suki Suki Que de En el amigo De acá De los mochis De los mochis Que son Puro finalista Y contenedor A la final Así que Este es un recuerdo De cuando Tú Se me Pongo la Tierra Con Suéltamela Te pareces tanto a Luis A Luis A George Que no puedes Ni podrás engañarme Cuánto ganes Quien te paga Por mentir Tres por Otro Cuatro Mil Sé que Tengo otra Vez Y no Respondo Tu crees Tú crees Que yo no me doy Cuenta Lo que pasa Es que No tengo Paga la renta Y por eso Me vendí Que te vas a ir Con Jorge Gracias Yo me voy Voy Vas Con Caray Está muy bien Yo No me Te deseo Me repale Te deseo Que seas feliz Pero Y que ganes Otro Pudos Cuatro Mil Aunque No me pagaron A mi Pero Ni mil Que Si Vuelves Otra Vez Pai No Te araño Respondo Ay Tú crees Pero Tú crees Que yo No me Daba Cuenta Lo que Pasa Es que No Sabes Que Yo Toda La No Esté Y que ganan cuatro mil Crees que no me daban cuenta Y pues ya ves que no es así Hace tiempo que lo sé Pero nací a Perileca Y tú jamás, pero jamás Jamás, 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 jamás Jamás, 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 jamás Oyes, ven, si el cuerpo lo sabe No, y él tiene que el cuerpo lo sabe ¡Que sabe el cuerpo! ¡Que sabe el cuerpo! Que me impide semana para bailar Que me impide semana para gozar Que me impide semana para chupar Que me impide semana para jugar ¿Qué no quiere el cuerpo? Peinar el oso 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 Hace tiempo que lo sé Y tú jamás Pensaste que te ibas a quedar cabrón Cuando te mandaron pa' las granas Y a pesar de tu trayecto Te di la oportunidad Ay de qué recapacitar ¿Tú crees que yo no me daba cuenta Alejandro? Lo que pasa es que no quiero más Bruma con tu rico chino Se lo potre y vuelve a asqueroso Amor Y de ese tonto que te quiere Y que se enamoró Dime Luis Dime Luis Que me que no se entende Que me diga no cabrón Yo que me diga el mismo Y que se enamoró Cuando te mandaron pa' la cantidad ¿Quién pase a ti? Porque Ninja Lo que quiso No looca Y renako Intesa ¿Qué? ¿Qué? Ganada Y di ese tonto que va a quedar Que para mí ¡T는 guerra la más! Y para eso Eres malda Tres por ocho Cuatro mil Más cuatro 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 Hacen como sepas cuatro No llevan ni uno Y lo que yo tengo y me sobra Uy, qué rico Y de más Te pareces tanto a mí Y hasta quiero que seas Mi compás Y regresamos a su nombre Eso sí fue Oye, no, pero me acuerdo Y no, pues se me vuelve a chitar el cuero con esa Con esa, ahí está, vamos a ver Yo sé que ese lugar, ese El hotel Que se llama Este ¿Cómo se llama? No me acuerdo Pero algo de house Algo de house ¿Cómo se llama chucho? Me llama Algo de house Pero no era de fun house Era otro Ahí estábamos Y ahí estuvimos Nos echando contorreos y todo Así que bueno Nos seguimos con este ¿Cómo está bien? Hablando del compa de la cumbia Y recuerden darle un like En nuestras páginas oficiales Denos like Síganos Por ahí Compartan Compartan el video Porque es un para ustedes Por qué se hace Y recuerden que el amigo Si quieren tener a Romero May En sus shows Nos pueden contratar A 229140 A 2278 A los amigos que tengan Su restaurante Su negocio Quieran Que nosotros vayamos A donde quiera Ya Nuestro programa Nos pueden invitar A tener un paquetes Empresariales Para que ustedes se promocionen Esto es una gran plataforma Para que no se conocen Nosotros estamos En varias plataformas En varios grupos Compartimos nuestro programa Y tenemos muy buena respuesta Así que bueno Ahí está la invitación Para todos ustedes También Pues Ahora quiero presentarles Un video De un gran tecladista Que nos consiguió En revista Mandó saludos Siempre está pendiente De nosotros Y nosotros De su música Me refiero A nuestro amigo Nelson Cancela Que siempre Pues Es un gran amigo Aparte Y talentoso Muy conocido Y vamos a A pasarles Este tema Del maestro Nelson Cancela De su Uno de sus Más recientes Este Videos Eh Que se llama Como cambian las cosas Antes de que De los nuevos Eso es Como cambian las cosas El voz de Nelson Cancela Y regresamos Claro que si Mi gente bonita Pues Con Gran sabor Con este Ritmazo Que no Este es el rico Romántico ritmo De nuestro amigo Nelson Cancela Con este tema Que se llama Como cambian las cosas Porque lo leí Porque es uno de los temas Que más Me gusta De lo que Canto Digo Todo está bueno Obviamente No De cuanto a decir El Cancela Bueno Bueno Este Pues ahora Después de Tener este Este Pues Tema De nuestro amigo Nelson Cancela Vamos a Vamos a ir Con una sección Una sección Donde A las señoras Les gusta mucho Porque aprenden A cocinar Esto Pues retomando Nuestro amigo Wicho Domínguez Se llama El sazón De Wicho 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 Para todos ustedes Estamos En el Coto Con el Compa Recuerden Compartir Dar Live Sigan Compartan 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 Que especial Sazón De Wicho Señoras y señores Muy buenos días Buenas tardes Buenas noches Depende a que hora Nos sintonicen Le hagan click A la página De NN Veracruz Estamos en la sección De mi amigo Luis Alberto Coto Domínguez Barradas Wicho Domínguez Que Déjame decirte Mi hermano Que tu sección Fue una de las más gustadas Dentro del programa Del Coto Con el Compa Y bueno Pues hoy Vamos a preparar Otra receta Otra receta Que es Es una Papa preparada De pastor Papa preparada De pastor Bueno pues Los dejo con el que sabe Yo nada más Como siempre Nada más me voy a lamber Los bigotes Y disfrutar Disfrutar Del De manjar Pues buenos días Bueno vamos a necesitar Lo que es Una papa Hervida Ya machacada Vamos a necesitar Lo que es la carne Del pastor Y vamos a necesitar Mantequilla Y queso manchego Y para servir Se sirven con Tortillas de harina Tortillita de harina Así es Y cuando ya esté En su recipiente Se le pone lo que es La crema Y ya se degusta Con las salsas Ah perfecto Procedemos Pues manos a la Manos a la plancha Vamos a poner La papa La papa La papa en la plancha Si Vamos a ver Eso Pues sin miedo Sin miedo Y vamos a ponerle Lo que es La mantequilla Junto Para que se vaya Divuyendo Divuyendo Y vaya agarrando El sabor Ok Oye güeychito Y pues también Vamos a decirle a la gente Que estamos aquí En la Veracruzana La taquería más rica Famosa Y buena de Fraccionamiento Palma Real Así es Nos pueden visitar Estamos aquí En Cucucán 537 En el fraccionamiento Palma Real Ok perfecto Ahora Vamos a poner Lo que es La carne del pastor A cocer Oye Ahora si que como La vez pasada Así Pampá Así es René Pues vamos a poner Lo que es la mantequilla Con la papa Para que agarre el sabor La carne del pastor Se va cociendo Oye Se ve que va a quedar Esto mejor que bien Delicioso Es una receta sencilla René Pero muy Muy rica Y bueno Para toda la gente Que nos está mirando Estamos aquí En la taquería La Veracruzana Con mi amigo Luis Alberto Domínguez Huicho Domínguez Que es nuestro chef Del programa El Coto con el Compa Ahora se procede A poner a la plancha Lo que es La ollita Así es Una ollita de barro Una ollita de barro Para que después Cuando se integre todo Se pone ahí Y ya se funda Perfecto No hombre Esto se va No hombre Los que no están aquí Déjenme decirle Que huele Deliciosísimo Delicioso huele esto No hombre Por Dios Luis yo Tiene una mano Angelical Es lo que me dicen Muchos clientes Me gusta La verdad Me gusta Muchos clientes Y bueno pues Taquería La Veracruzana Hay muchas taquerías Aquí cerca Pero como la Veracruzana Ninguna Ninguna Y hay otros que dan Más barato Pero quien sabe Si le vendan De otro tipo de carne Para no decir De otra cosa Así que bueno Oye Cuchi Ya se me está haciendo Agua la boca Ya en un ratito Ya vas a degustar Lo que es la papa Perfecto Y bueno también Le mandamos un saludo A toda la gente Que nos ve a través De NN Veracruz A través de la señal Del Coto con el Compa Que se conecten Que den like Que compartan Esta señal Llega muy lejos A partir de La siguiente semana Se empieza también A subir Los programas Al Youtube Se los anunciamos Vamos a estar en el Youtube Ahí este En nuestra página oficial De Román BR100 O René Román Ahí va a estar publicado Se le pone la carne A la papita Pala y pico Oye nomás Mira que rico Compa Vamos a ponerle Lo que es el queso manchego Si Para que se funda Para que se funda Junto con Con la papa Y el polvo Orale que bien Uy papá Ok Esto es parte a mi De lo que pueden encontrar Aquí En Taquería La Veracruzana Así es Es parte del menú Vamos a poner Arriba Lo que es La crema Se le pone arriba La crema Así Ay papaya No me pegues No hombre Las tortillas De harina Ajá Digo Tortilla de harina Que están aquí Nuestra gente Siguiéndonos Así es Ay Dios mío Adelante René Pues a servir La semana pasada Dije Matangas dijo La changa Pero ahora Nos vamos a servir Nosotros Los que están por allá A ver este Vamos a pasar una De las muchachas Vamos a invitar una De las muchachas Muchachas ven para acá Para que veas Fíjate Tómale la cara Para que veas Cómo se le va a hacer Agua a la boca Te voy a invitar Ya que veas Que soy a todo Te voy a invitar Uno Aquí está Nos acompaña Luz Román Un saludo Y bueno Te recuerdas Estamos en el coto Con el compa La sección De El sazón De huicho Mi huicho Domínguez Una risita Como dijeran Tiempos atrás No hay que vender La sonrisa Y bueno Vamos a pedir Un fuerte aplauso A la sección De huicho Yo aprovecho A todos Eso Papá Den Compartan Like Está riquísimo Bye Bye Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Cuánto te amé Me enamoré De ti Perdidamente Amor Jamás fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Tener contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Sí Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero hoy es tarde Lágrimas por lágrimas Tú pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas por lágrimas Tú pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Qué lindo fue Tener contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Tú eres culpable Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero hoy es tarde Lágrimas por lágrimas Tú pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas por lágrimas Tú pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas por lágrimas Tú pagarás Por lo que le has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Llorarás Por lo que le has hecho Llorarás Por lo que le has hecho Llorarás Por lo que le has hecho Llorarás En voz de mi hijo Jesús Es un hermano Es de Más y madre Más por lágrimas En nuestro estilo Ahí estoy Tocando A su beca De acuerdo Con unos amigos De MECU y Producciones Les demandamos Un buen saludo De Dios Muy profesionales Y bueno pues Estamos pues contentos Ya casi terminando El programa Agradeciéndoles de antemano Pues que nos estén Acompañando Recuerden que esto Para ustedes Con ustedes Y bueno que El primer programa De año Creo que sí Tú conociendo yo Estás conduciendo tú Así que bueno Recuerden Estamos transmitiendo Desde el rinconcito De mi casa Porque le recordamos Que como vamos A cambiarnos A otro lugar Allá En el puerto de la cruz Un lugar más ángel En donde todos los grupos Entre Para que llegue Y toque en vivo Y podamos cumplir mejor Y tener una mejor producción Por eso es que Nos tomamos dos semanitos De transmisiones Pero yo no las he preparado Porque el anterior Subimos un especial Y este programa Lo estamos subiendo Para ustedes Porque también me interesan Que ustedes queden Contenidos También por ahí La dinámica Bien la guitarra Que estaba yo Rifando Era si llegábamos A 1000 likes Nos hemos llegado Por eso no he preparado Nada Acuérdense La meta es Mi like Y le retifo Una guitarra Autografiada Por todos nosotros A todos los seguidores Con mucho cariño Pero como no hemos llegado Están estos Así que bueno Y bueno pues seguimos Seguimos con más Música Y quiero presentarles A mi hijo Jesús Román Con un tema Un cover Un cover De lo que no tenemos Los derechos Claro Pero lo vamos a cantar Mucho cariño Mucho respeto Esto es el voz De mi hijo Jesús El Chu Normal Dice así Orión Orión Pásale Orión Esto se llama El color de tus ojos El color de tus ojos Respeto mi mente Y solo tengo ganas de Verte otra vez Y me quedas a venir Y solo tengo ganas de Moversa bajo a las diez El color de tus ojos Cerro mi atención Te vas metiendo dentro de Mi corazón Y me perdí en cualquier sentido Con pantalón o vestido No robas mi respiración Que más quisiera que fueras El sueño que se fue en realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera Me viera De lunes a domingo Sin parar Sin parar Es lo que siento No se puede comparar Y si ves que me sobró Si te burlas No me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré Muchas gracias Muchas gracias a todo el público Que se fue en realidad Me gustas tanto No se puede comparar No se puede comparar Y si ves que me sobró Y si te burlas No me loco Yo solo sé Que de ti me enamoré Y eso fue Que de ti me enamoré Muchas gracias Muchas gracias A todo el público Que se fue en realidad Me acompañan de hoy Ahí está Ahí está Amigo Gracias Gracias Me llamamos Ahora Ahí está Vamos a venir Así me llevamos Y bueno pues Agradecemos Agradecemos Infelizamente El favor De su atención Desde estamos Este 2018 Se ha de romper Para todos ustedes Principalmente que viva De la mala familia Y hay que trabajar Si queremos tener Un México mejor Hay que trabajar Si queremos cumplir Nuestros sueños Hay que trabajar Si queremos tener Un México más bueno Hay que trabajar Y hay que saber Por qué Así de sencillo Vota Porque tú que eres Pero Y bueno Te agradecemos mucho El favor De su atención Soy René Román El compa De la cumbia Y bueno Me gustó Y me Me llevaron Mucho gusto Estar aquí Con ustedes Y les recordamos Que nos pueden seguir Travente La señal En la cruz A la siguiente semana Y pues Síganos Esto es el poco Con el compa Esto es un programa Para ustedes Y con ustedes Yo tengo una comadre Que se quede buena Con lo que la conocen Es a todo dar Cuando ella deja un baile Me veo en sus caderas Con mucha sabrosura Y ritmo sin igual Esta mi comadrita Siempre me acompaña Con ella en los veles Llamo tu atención Hasta mi esposa Quiere que viva en mi casa Porque ella nos alegra Mucho el corazón Mi comadre Es la cumbia Y yo soy El compa de la cumbia Mi comadre Es la cumbia Y yo soy El compa de la cumbia Mi comadre Es la cumbia Y yo soy El compa de la cumbia Mi comadre Es la cumbia Y yo soy El compa de la cumbia O sea yo Cheguele Cheguele Que rico Hoy nomas compadrito A mi comadre La toquen en su cancela También el cuidadito La sabe todo